¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Roy Lennis. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un licuado contra la artritis. Y los ingredientes que vamos a necesitar son El jugo de un limón de este tamaño Un cuarto de brócoli Dos ramas de apio Y media taza de agua Cortamos el apio y el brócoli Y procedemos a colocar todos los ingredientes en nuestro Nutribullet Ahí tenemos el jugo de limón El apio Y el brócoli Todos estos ingredientes los vamos a licuar en nuestro Nutribullet Es necesario que sean en el Nutribullet Si no lo tienen pues pueden hacerlo en cualquier otra licuadora Pero es recomendable el Nutribullet debido a que no deja pulpa Es decir, podemos tomarnos el batido con todas las propiedades de las frutas o verduras que tiene adentro No olvide consumir el batido inmediatamente después de que lo ha licuado Para que de esta manera no se escapen ninguna de las poderosas propiedades que tiene Debe tomar media taza media hora antes de cada comida y antes de dormir por tres meses Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro Menopausia Libre La información que encontrarás en este libro es tan valiosa Que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo Debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon